El triángulo conflictivo obrero Las empresas básicas de Guayana, por un lado, tienen varias semanas en una intensa movilización sus trabajadores. Desde el viernes pasado, los trabajadores petroleros del país están también en alerta ante el anuncio de un contrato colectivo impuesto sin conocimiento de la base trabajadora, ni siquiera del organismo sindical del Comité Ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Ayer tuvimos acá a José Boda, secretario general de ese organismo, diciéndonos que ellos prácticamente se enteraron por las redes sociales y que están en desacuerdo con ese proyecto de contrato. Y por otro lado están los trabajadores de la salud. Ellos no son la primera línea de defensa frente al COVID. Son la única línea de defensa contra el COVID. Y los trabajadores de la salud también están en pie de conflicto. Hay una historia que es muy importante que se conozca en el país, que es la historia de trabajadores como José Saracual. Comparto con ustedes lo que dice hoy el Correo del Caroní. Dice Sidor suspendió el salario a José Saracual, Carlos Ramírez, Cruz Hernández y César Soto luego de organizar cinco protestas por reivindicaciones laborales. Es un plan para cercenar el derecho a todos los trabajadores, alertó Saracual. En efecto, a Saracual le suspendieron el salario por ejercer su derecho a la protesta y exigir salarios justos. HCM y recuperación de las empresas básicas. Esto lo dice un tuit que emitió el líder de los trabajadores de la salud de Caracas, Pablo Zambrano. José Saracual además fue objeto de una agresión brutal. Pusieron su foto en una página de Internet con la fotografía de la ficha de Sidor. Es decir, el material extraído de la misma directiva de la empresa, señalándolo, exponiéndolo al escarnio público. Eso fue un crimen de odio, exponiéndolo como supuesto delincuente, como supuesto criminal. Tenemos en línea a José Saracual. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de todo el resto del país. ¿Qué está pasando en Guayana? ¿Qué está pasando en las empresas básicas? Y sobre todo, ¿cómo es esta situación que es contigo? Buenos días, te escuchamos. Aló, aló. Tenemos problemas en la comunicación. Aló. Ahora sí te escuchamos, José. Buenos días, te escuchamos. Aló, sí. Te oímos, José. Aló. Aló, José. Te escuchamos fuerte y grande. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás, hermano? Por favor, comparte con la audiencia del centro del país lo que está pasando ahí en Guayana. Sí, estoy al aire. Estás al aire, hermano. Estás al aire. Estás al aire, José. Tenemos problemas en la comunicación. Ah, ¿me escuchas ahora? Te escuchamos perfectamente, José. Perfectamente. Buenos días. Buenos días, hermano. Ajá. Por favor, comparte con la audiencia del centro del país qué está ocurriendo en Guayana, qué está ocurriendo en Sidor, qué está ocurriendo en las empresas básicas y qué nos puedes decir de estas agresiones contra ti en concreto. Bueno, buenos días, Chuba. Un saludo especial a los trabajadores de Guayana y a los trabajadores del país. Bueno, en esta oportunidad debo decirte que en Guayana está ocurriendo algo que no es diferente a lo que está ocurriendo a nivel de todo el país. Pero debo contarte rápidamente, si se quiere, lo que está ocurriendo en Sidor, específicamente en la cirúrbica de Orinoco Alfredo Manegro. Mira, nosotros hemos venido haciendo una serie de actividades de los trabajadores, pues nos organizamos, y hemos venido haciendo una serie de actividades con reclamo a la empresa directamente, la cuestión de lo que es el salario y todo lo escamoteo que ha hecho la empresa a los trabajadores. En ese sentido, te puedo decir que hemos obtenido algunos resultados en el sentido que hemos logrado, que los trabajadores que tenían como una especie de adormecimiento han venido despertando y se han venido levantando para hacer sus reclamos porque eso llegó a un extremo que lo que al final la palabra que se aplica aquí hubo es hambre, hambre y miseria. Y parece mentira que un emporio industrial de Guayana, que fue tan grande, que fue tan próspero, lo que se visualiza a medida que tú caminas por esas empresas es un cementerio. Realmente que eso deprime a los que hemos vivido tanto tiempo esta situación, estas cosas. Y lo que está pasando realmente, bueno, es una calamidad. De tal manera que hemos venido haciendo ese trabajo. Y luego de esto, hemos ido a la calle y hemos hecho esas actividades y hemos tenido manifestaciones que han llegado hasta la CBG en tres oportunidades, donde hemos querido introducir un documento para hacerle conocimiento a lo que diría en esta empresa. En este caso, a Pedro Maldonado, que diría la empresa CBG. Hemos hecho manifestaciones cercanas a la propia industria, para que Néstor Asilillo, el presidente de la CBG, es decir, obtener una respuesta de lo que está sucediendo sobre el salario y sobre la agresión hacia los trabajadores. Y no hemos obtenido ninguna respuesta. De tal manera que esto ha llegado al extremo de que la empresa es que lo que suponemos nosotros, porque hemos venido buscando información por otras vías con los que están más abajo y no nos han dado respuesta. Entonces, suponemos nosotros que es la cabeza de la empresa la que toma estas decisiones, cuando toma una decisión de agredir directamente a través de suspenderle el salario a dirigentes sindicales. Porque debo decirte, Chubo, que no es el acuerdo solamente, sino cuatro compañeros más que nos han suspendido el salario. Y nos hemos visto la necesidad, pues, de buscar ayuda en el sentido de los entes gubernamentales. Ayer, precisamente, introducíamos en la fiscalía un recurso de amparo, precisamente porque la empresa tomó la decisión de él, es lo que suponemos nosotros, porque no hemos buscado otra información por ninguna parte. Por otra parte, hemos buscado información por otra parte y no hemos obtenido esta información. Entonces, suponemos que es la empresa, porque nuestra ficha, nuestra foto de la ficha que tiene la empresa, salió reflejada en panfletos donde se nos quita delincuente y terrorista, Chubo. Estamos conversando con José Saracual. José Saracual es un trabajador de SIDOR, de una de las empresas, la cirúrgica del Orignoco, Alfredo Manegro. Cada vez que uno dice esto de cirúrgica del Orignoco, Alfredo Manegro, estoy seguro, porque yo conocí a Alfredo, debe estarse revolcando en su tumba al ver cómo una directiva de una empresa, con su nombre, agrede de esta manera a los trabajadores. Tengo entendido que el plan de movilizaciones que ustedes están desarrollando tiene previstas algunas acciones para esta misma semana. ¿Es correcto? Sí, cómo no, cómo no. Efectivamente, nosotros estamos ya organizándonos para una actividad esta semana. Específicamente el jueves vamos a hacer esa actividad, Chubo. En la cerca de las interacciones, en este caso de Alcaza y SIDOR, pues va a estar en esa vía, en esas adyacencias, para convocar otra vez a los trabajadores para una actividad. Hoy vamos a acompañar a los pensionados y jubilados en una movilización que tienen en lo que llaman la Plaza Monumental de Puerto Ordaz, Alta Vista. Sí, pero vamos a seguir haciendo esas actividades sobre lo que tiene que ver con la movilización de los trabajadores. Pero yo debo decirte algo importante, Chubo, sobre la cuestión que te mencioné antes. Porque fíjate, no hasta ahorita, en lo que es Guayana, no se había visto algo como lo que está sucediendo en el sentido de lo que es la agresión hacia un dirigente o hacia dirigentes de la empresa básica, en ese sentido. Y entonces, yo debo decir lo siguiente. Cuando alguien de una empresa tilda a algún trabajador de terrorista, o sea, la pregunta vale de aquí para allá. ¿Quién es más terrorista cuando esto suponemos nosotros que es planificado? Bueno, suspenderle el salario a unos trabajadores, a un dirigente, porque aquí se está violando, Chubo, tú muy bien lo sabes, que sabes muy bien de estas cosas, los convenios internacionales. Se está violando, bueno, ya pasando por la ley del trabajo, pasando por la constitución misma, que es nuestra carta que rige todos los placeres diarios de la vida. Y esto, bueno, esto tiene que tener responsables. Así es, José. Vamos a estar muy pendientes. Perdón, ¿te escuchamos? Sí, dime. No, no, te decía que vamos a estar muy pendientes, porque obviamente utilizar la fotografía de la ficha del Departamento de Recursos Humanos de la empresa para publicar un panfleto señalándolo a ustedes de terroristas, exponiéndolo al escarnio público, eso es un crimen de odio. Y de eso tienen que aparecer responsables, porque si no, hay que asumir que efectivamente es la dirección superior de la empresa quien emitió esa directiva. Y eso tiene que responder. En algún momento habrá justicia, José. En algún momento habrá justicia. Y ese proceso, en efecto, debe ser iniciado. Esa denuncia tiene que ser presentada. Y nosotros vamos a estar muy pendientes y solidarios, José, desde acá, desde esta humilde ventana, siempre a la orden de los trabajadores, siempre a la orden de la lucha que ustedes están dando allá en Guayana. Un gran abrazo, José. Buenos días. Buenos días. Ok, muy bien. Gracias, chulo. Vamos a tener un contacto el próximo jueves para, en el contexto de la acción que ustedes están planteando. ¿Se oíste? Ok, sí. Muy bien, perfecto, sí. Un gran abrazo, José. Sí. José Saracual, trabajador, decidor, trabajador de las empresas básicas de Guayana, objeto de una agresión, bueno, nunca antes vista. Pues aquí ya ha pasado de todo. En Guayana ha pasado de todo. Dirigentes sindicales han sido perseguidos, han sido encarcelados, les han allanado la casa. Rubén González, por ejemplo, no fue que le aplicaron la operación Tuntún y le dieron patadas a la puerta. No, le arrancaron la fachada de la vivienda para allanar su morada. Cosas como esa. Ahora, esto que estamos viendo en el caso de José Saracual, que le suspendan de oficio el salario, es decir, que intenten reducirlo por hambre, mientras por otro lado se utiliza el material, la ficha de la empresa, para señalarlo como supuesto terrorista y supuesto criminal. Eso no había pasado nunca y de eso tienen que aparecer responsables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!